Los vecinos de la Colonia Fidel Velásquez cuentan ya con un lugar digno para el esparcimiento familiar al recibir, por parte del alcalde Chema Morales, los trabajos de rehabilitación y equipamiento de un espacio público más, con el que suman 17 en lo que va del año. Aún y estemos pasando una situación para todos difícil debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, el progreso de Ramo Cerispe no se detiene, enfatizó el alcalde en su mensaje a los beneficiados con esta obra. Con esta plaza, la número 17, pues definitivamente se cambia el entorno, pero también se cambia y se mejora el tema de seguridad, porque este era un punto en donde prácticamente no había luminarias, era un punto en donde en la noche se juntaban personas a hacer otras cosas distintas a las que estaba utilizada una plaza. Entonces, ahora con esta iluminación, con este espacio, pues definitivamente estamos recuperando esta gran área para que la gente de la Fidel Velásquez pueda tener espacios más dignos. En esta obra se invirtieron más de 800 mil pesos y se dotó de juegos infantiles, luminarias tipo LED, pasto sintético, bancas y cestos para la basura, señaló el director de Obras Públicas, Omar Limón Lara. A nombre de los beneficiados, la señora Rocío López agradeció la rápida respuesta por parte del alcalde para atender la solicitud, al señalar que después de tantos años, por fin tienen un lugar digno para la convivencia familiar. Le agradezco mucho, porque nos haya hecho caso, me acuerdo que la vez pasada yo le había dicho de los cuellitos para todos los niños y que se los ponía en las bancas y luego nos atendió. Le agradecemos mucho. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.